Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy vamos a hacer un amarre fuerte para nuestras parejas Un amarre de amor muy fuerte El amarre de amor que le llaman que el más fuerte de todos Cada amarre, cada hechizo, cada embrujo Si no le pones tu energía y tu concentración Jamás será un buen amarre Ya puedes hacer los mejores amarres del mundo Pero si no tienes concentración, pues poco puedes hacer Bien, ¿qué vamos a necesitar aquí? Dos fotos El tuyo y el de tu pareja El de él, el de ella, el de él o el de él Vale para ambos sexos Para diferentes sexos Vale para todo, para hacérselo a familiares Para hacérselo amigos o amigas ¿Qué necesitamos? Una vela asociada al amor Puede ser roja o rosada Nueva por estrenar Hojas secas, flores secas Pétalos, pétalos secos de flor Puede ser rosas, puede ser cualquier flor Pero tiene que tener tres pétalos secos Tres pétalos de flor seca Canela, miel Un lapicero rotulador color plumón De tinta roja Que pinte rojo Y obviamente cerillas Hoy me acompaña la vela roja Y la vela rosada Además tengo aquí una vela rosada A la cual estoy potenciando Con pedazos de vela De color roja Para hacer un trabajo ya personal Yo no desperdicio ningún pedazo de vela Como ustedes ven No cuento con fotos No necesitas fotos Simplemente dibujas la figura de tu pareja La identificas Si es hombre Que se note que es un hombre Yo le he puesto aquí un sombrero Como le puedes poner cabello Y a ella le puedes poner más largo el cabello Como quieras Pero dibujas Dos Rostros Tú mismo dibujas dos rostros El de tu pareja y el tuyo Que se identifiquen Que se note que uno es uno Y el otro es otra Vuelvo a repetir Aquí puedes hacer Lo mismo En el dibujo que te has hecho a ti Tú vas a colocar tu nombre En el dibujo que le has hecho a tu pareja En este caso he dibujado a una mujer Vuelvo a repetir Puede ser mujer, mujer, hombre, hombre Puede ser tu sobrina, tu hija, tu amiga El que le quieras hacer este amarre fuerte de amor Para que ambos estén juntos Siempre juntos Ella se va a llamar Paola Bien ¿Qué necesitamos? Miel Vas a coger con el dedo Miel Solo en La foto de tu pareja En el dibujo de tu pareja La vas a llenar De miel Y esta miel nos va a servir Como goma Para pegar los pétalos Y la foto Que vamos a colocar Superpuesta Cara con cara Cara con cara Cara con cara Miel En la foto de tu pareja Vas a colocar Vas a colocar Canela Porque la quieres endulzar Quieres que haya atracción Yo ya tengo estos frascos Que tienen un espolvoreador Espolvoreador Bueno, eso Que espolvorea Miren Solo en la de ella En la de tu pareja Vas a coger Los pétalos secos Y los vas a pegar ¿Cuántos necesito? Yo trabajo con uno Con tres Con cinco Con siete Con tres Basta y sobra Y Vas a añadir Un poquito de miel En cada punta De esta foto De este papel Yo hablo foto Pero es un dibujo Que tendrás que hacer tú Y vas a voltear La foto Encima Cara con cara Vas a aprovechar Los cuatro puntos Que has dejado aquí Y tendrás Cara con cara Miren Si lo pongo así Se nota Que está la cara Dentro Y se nota Que está la cara Dentro Es el momento De encender La vela nueva Rosada O roja Blanca También puede servir Porque están asociadas Al matrimonio Al amor Esto No se sopla Se agita Sola Se apaga Cuidado con quemarte Sobre la espalda Del nombre De ella O el de tu pareja Sea cual sea Tú vas a escribir El deseo Que quieres pedir Vivir juntos Para toda la vida Para toda la vida El deseo que tú tengas Pero creo que Convivir juntos Para toda la vida Simplemente Enlaza Todo lo que tenga Que ver Con la unión Con el preámbulo De la llegada Con el romanticismo Que tiene que tener Una relación De pareja La lágrima Empieza a llorar Tú vas a dibujar Una cruz Con la cera líquida Que se está derritiendo Que viene a ser Las lágrimas Vas a dibujar Una cruz Es muy fácil Mira No te estoy haciendo Nada imposible Y mientras esta se seca Tú vas a imponer Tus manos Sobre el trabajo Aquí tú le vas a hablar A los dos dibujos Que hemos hecho Que no está reemplazando fotos No estamos trabajando Con fotos Estamos trabajando Con dibujos De él Y de Ella El tuyo Y el de tu pareja Algo que se parezca A ellos Escribe sus nombres Miel Esparcida No en cantidad Esparcida Por la cara Y todo En la foto Y canela Hemos colocado Tres pétalos De flor Seca Cualquier flor Seca Y hemos juntado Cara con cara Y hemos escrito El deseo En la parte Que hemos dibujado De ella O de él Sea cual sea Tu pareja Una vez Hecho esto Hemos derramado Las lágrimas De la vela Escogida Roja Blanca O rosada Y simplemente Estamos ahora Cargando De energía Es en este momento En el que tú Tendrás que hablarle A este trabajo No habrá nadie Que llame tu atención No habrá nadie Que te mueva Cualquier sentimiento Solo mirarás A mí Solo pensarás En mí Solo te fijarás Y me atenderás A mí Obviamente yo Te daré Todo el amor Que pueda Que tenga Y que sepa Dar Cuando hacemos Un amarre Es para que esté Con nosotros Toda la vida Solo la muerte Nos separará Si estás seguro Que esta persona Es la que Compartirá contigo Tus días A días Tus amaneceres Tus enfermedades Tus problemas Económicos Enhorabuena Hazlo Ahora Si eres Muy jovencito O muy jovencita Y crees Que tu enamorado Será el que vivirá Toda la vida Existe la posibilidad Pero mayormente Existe En los cuentos Y en las películas Este trabajo Cuando ya está seca La cera Que hace una cruz Lo llevarás A algún cuaderno O libro Y lo esconderás Entre sus páginas Y nadie Lo tocará Este será El secreto De amor Que tú has hecho Para conquistar A tu ser amado Hasta pronto